Bueno chavales, ¿y cómo definiríais el mundo este? ¿Están hechos polvo? ¿Están hechos mierda? Mundo de mierda, ¿no? Pues a ver si se me va la base, que por cierto es de un coleguita también de Cádiz, que no sé qué, es nota sucio tariz, se llama puto máquina, mira qué vasote se hace. Esta no se reproduce. Ah, bueno. Tum, tum, tum. Ja, ja, ja. Venga, Sapeñita, todos de pie. Mundo de desalmados, mundo de vendidos, mundo de estafados y por los bancos mendigos, mundo de culpables y mundo de sentidos, que dan todo su valor para lograr sus objetivos, mundo de cobarde, progreso incumplido, se avanzan dos pasos, se atrasan varios siglos, mundo de mentiras y mundo de mentidos, el gobierno no pisa, ya estamos hundidos. Especulaciones, mundo de suicidio, mundo de suicidio, donde las deudas siempre la pagan los mismos, mundo de vergüenza discriminando los sitios, donde una mujer se valora según cumplido. Mundo de mierda, 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 mundo de desiguales, mundo discriminado, solo los de izquierda son criminalizados. Y todos los de estas unidos con los del grabo han sido culpables de tantísimo asesinato, como ese poder mata, ya sabí de que hablo, billetes verdes y rojos ensangrentados, mundo de delincuencia que decide atentados, violencia es vivir en la calle por un banco, mundo de sinvergüenza, gente con largas manos, la moncla y la sartuela, eso ha de sociarlo, quiero un mundo humano donde no esconderme, lo llaman democracia pero atacan a mi gente, esto es lo de siempre, Carma lo cuenta, mundo de mierda, mundo de mierda, mundo de mierda, menos mal que nosotros lo hacemos bonito con la música, el arte y todas esas cosas, ¿no? Y la comidita rica, la cervecita artesana que tienen aquí los compadres. Gracias por todo, yo. No, gracias, cariño. Después del concierto, si te queda uno, te cojo, pero ahora me va a quedar la boca como una patata y no voy a poder cantar ni medio. Esto va para todos esos raperos que no saben rimar sin decir putas despectivamente, ¿vale? Pero esperate que quiero empezar de nuevo. No, gracias, cariño. Tú viste, no, 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 tranquilo con las manos, o te las cortamos, si tenemos coño, no necesito, ¿por qué lo hago? Tus hermanos te aceptan por dos gramos, a mí me respetan dos por mi ovario, en un vacilete salí que verte a la jeta, cuando piropea, no da vergüenza ajena, vamos a pegar, hasta que aprenda a respetar. Estamos todas juntas, llamarlos horroridad, no nos entiendan, no he vivido esto nunca, jamás te he imaginado por decirte puta, mucho callao, situación injusta, 4-5-5-8 responde, puede hacer pupa, y no sabes lo que asusta, así con tu defensa, de cualquier machista, haremos que se cumpla, ya. No, ningún golpe más que no tenga respuesta, complejo, terrata, matrimo, quemata, cacoso, continuo, mujer amargada, parece una lacra salir arreglada, pedir que no te juzguen todas las miradas, después te saltan con que es una farsa, viendo a personas, no es rerdos ni caza, entidad clama, victoria cercana, subterrorismo, ganamos batalla, mujeres tantallas, hombres que no fallan, saco de acoto diciendo ya basta, comen las ganas, puta ni santa, somos las guerreras que usaran sus armas, si esto no cambia el derrami, garganta como todas esas brujas que fueron quemadas, guerras pasadas que aún no cambian hacer para ser quien no salga del coño. No, 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 no. Cuidado con lo que dicen, no somos tus vices, somos guerreras, te dejamos cicatrices, cuidado con lo que dicen, no somos tus vices, no, 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 que si somos vices o no, será porque nosotras lo queremos.